Chabarapapapa, rapapapa Tierra fértil, misterio music La lluvia cae sobre la tierra Refrescando todo lo que crece en ella Iba llenando cada embalse de mi alma Donde a punto estaba deshicarse, pero no El amor del creador no lo permitió Vio mi estado desde el cielo y me libró No dejó que mi árbol se secara Permitió que Frodo dara con su lluvia de bendición El amor del creador no lo permitió Vio mi estado desde el cielo y me libró No dejó que mi árbol se secara Permitió que Frodo dara con su lluvia de bendición Se iba plantada junto a corrientes de agua Ese soy yo, mi hoja está verde a causa de su provisión Es su palabra que le da vitamina a mis raíces Bendiciendo a todo ser que en mi terreno pise Soy fructífero por la gracia del Padre No permitiré que ningún hombre mi corteza taladre Ni descuadre poniendo sillas de escarnecedores Fuerte como un roble soy pa' fuera los taladores El amor del creador no lo permitió Vio mi estado desde el cielo y me libró No dejó que mi árbol se secara Permitió que Frodo dara con su lluvia de bendición El amor del creador no lo permitió Vio mi estado desde el cielo y me libró No dejó que mi árbol se secara Permitió que Frodo dara con su lluvia de bendición La senda de los malos perecerá el justo Florecerá en primavera, verano, otoño e invierno Su fruto será agradable al paladar No hay tormenta ni huracán que lo puedan derribar Raíces profundas, incorrientes que confundan Con palabra que nutre y el fruto se fecunda Amor, verdad, justicia, perdón, salvación, redención Libertad del alma, sanidad y restauración Tiene los minerales que son esenciales No te dejes engañar por la serpiente y sus males Porque Jehová conoce el camino del gusto Da fruto en su tiempo y su hoja no cae Tiene los minerales que son esenciales No te dejes engañar por la serpiente y sus males Porque Jehová conoce el camino del justo Da fruto en su tiempo y su hoja no cae La lluvia cae sobre la tierra, refrescando todo lo que crece en ella Iba llenando cada embalse de mi alma donde a punto estaba de secarse, pero no El amor del creador no lo permitió, vio mi estado desde el cielo y me libró No dejó que mi árbol se secara, permitió que fruto dara con su lluvia de bendición Tierra fértil, Dani de León, Misterios Music Mi médico no dejó que mi árbol se secara, permitió que fruto dara con su lluvia de bendición Más información www.méz.com Más información www.méz.com www.méz.com Gracias.